Este es el camión 46. Nos dejó en Plaza España. Voy a ayudar a unas personas que vienen sin hotel. De hecho, aquí terminamos la ruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué raro, ya salimos aquí... ...a aire. Bienvenidos a Bartolomé, recogí equipajes ahí a la derecha. Hay metro desde aquí, parece que hay metro desde aquí, según yo traigo un chulo, un autobús que nos lleva directo al centro. Quiero ver los impuestos. No sé. Toilet, no? Una vez? Si. Allá adelante. Allá viene la vía. ¿Y la tuya? No. Tranquila. Aquí todo calificas. Me tocó verlo en Roma también. Como que calificas el baño, los aeropuertos y todo eso. Ya le puse que sí, estaba bien. Hasta luego señora. Chao. Chao. Gracias igualmente. Se destrozó mi llanta. Ya. Ya. Hay que llevar una vulcanizadora. Un vulcanizador. Murió por la patria. Ahí estamos buscando los camiones urbanos. Interurbanos. 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 Para allá dice, mira. Para allá dice, mira. Me gusta la aplicación. Bien. Estoy buscando para donde hagan. Ahí está. Son unos naranjas. Allá dicen interurbanos. Ahorita nos equivocamos juntos viajeros. Pero no pagamos más de lo que debemos pagar. Es la primera vez que vengo. Ahí me van a perdonar. Aquí hay gente esperando el interbus. Nomás dice, hay que saber cómo se compra. Y no veo máquinas. Aguanten. Esos son. Pero en dónde se compran. A ver. Ese es el camión 46. Los dejó en Plaza España. Voy a ayudar aquí a unas personas que vienen sin hotel. No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. Llegan el interés. ¿Tú acá? Sí, desde México. De hecho, aquí terminamos la ruta. Claro. Mire. Nosotros no venimos de Roma, Francia, aquí, Londres, Grecia. Me manda aquí porque yo ya traigo la... Todo por mi camisado. Y mi destino... ¿Y son de aquí? De Argentina. Aquí me dice que yo busque el metro. Ahorita veníamos con una señora de Argentina. ¿Por qué? Veníamos con una señora de Argentina. Ah, sí. Estos hoteles están en 80. Estos hoteles están en 80... Estos hoteles están en 80. Estos hoteles están en 80. Estos hoteles están en 80. Y reservamos con anticipación todos los hoteles. Menos el de Barcelona. No son los presos. Por eso que sabemos. Sí. Entramos a una página para adquirir un departamento, pero no nos contesta. Todavía no nos contesta. Este es el hotel que contraté en dos noches. Me salió en 95 euros la noche. Pero por dos personas. No se... Entonces no se... No sabría decirle ahí si... Si se... Arriesga usted a buscar. O... O se acercan a... No se... A la... Pero esta es la internet. Se puede conectar. Sí, sí. Ya. Pero... Me conectan. Sí, sí, sí está. Pero este me... Pero lo compre hace... ¿Quieres decir? Hace 6 meses. No, yo era un objeto privado. Ajá. No sabía nada. ¿Nada? Había. Muy contoso. Muy contoso. Muy contoso. Tiene B... Tiene B... ¿Te vas a buscar en motales.com? También. ¿Tiene internet o no? Ahí no se compre. ¿Ya te digas? Sí. No. No... Ni despegas. Ni despegas. Ni despegas. Pienes que... Si. Sí... Pero este lo consiguen. 534 dólares. En... No te pagas. Por bien. Pero... No conseguimos... No. 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 Estoy... Siguiente. Y vos no decí querés que... No... 95 euros por día. ¿Ustedes? No. 95 dólares euros la noche me salió pero lo pague yo como le digo ya tiene rato 95 precios por habitación y por noche y 4, 3, manuel si llamamos 4 hoteles.com si es que yo ya me traje todo pagado como no gane con créditos haga de cuenta que nosotros así viajamos nosotros llegando a México empezamos a pagar el siguiente viaje y así está, está, está Manuel, escúchame, pregunta si quieren algo con el show bueno, ¿ustedes van al hotel ahora? vamos al hotel, si, al cantón si, eso si, es un hotel céntrico pues empezamos también en Londres empezamos en Londres y nos fuimos a París a los de cliente, ¿no? si, es un hotel hay mucho frío pues en todos lados nos ha tocado frío si, la verdad es que es más duro así es que hay, ese calor y es que hay hace calor ¿sabes? está, aquí un hotel una granita ¿sabes? sí está ahí entrando bañábamos ¿en iglesia? ¿sabes? Ya no aguanto aquí, yo pensé que aquí iba a ser calor y no, hombre, aprecio. No, es una vida. Me dijiste que cambian de los costos. Ahí va el dinero. Me lo marca por aquel lado del L3, guacho. L3 es este, mira. Me lo marca aquí, debe estar abajo, no? Abajo es el metro. Debe estar abajo. Abajo, no? Ok chicos, este rollo está así. Pues estábamos ayudando a una familia, que anda de viajera también. Si, para abajo. Aquí está. Pedí el viaje, ocupó dos. Así sale. Pero con uno que es transferible, no? Ah si, pero como vamos a andar juntos y ocupamos ahorita dos. Y luego otros seis mañanas. Cabin, estás bien. No es cierto, compramos uno ahorita. Pero no es nuevo. Más práctico. Más práctico. Más práctico. Más práctico. Más práctico. Más práctico. Esa, la compra, no? Sí. Esa fue la que tenía un poco. Que lo he pensado en el centro. Más práctico. Es un paráctico. Más práctico. ¿Ya checaron viajeros? Es la primera vez que vengo, es una tarjeta para dos, para 10 viajes, nos salieron 20 euros, y pues ahí nos disculpan, pero ando una familia con nosotros, es que estamos haciendo un vlog de viajes para YouTube. Amigos y amigas, aquí les decimos cómo suscribirse, únicamente es necesario tener una cuenta de Gmail o Google, es lo mismo, le dan al icono de suscribirse, le dan a la campanita de guardar notificaciones, y listo, guardar, están suscritos, muchísimas gracias por el apoyo, sigamos viajando. Gracias por ver el video.